¡Hola buenas! Hace como dos semanas y media más o menos que el coche se fue para el taller siguen pues cambiándole retenes y lijando y preparándolo para pintura a ver si esta semana con suerte lo terminan de pintar y veremos el coche ya pintado a ver si con suerte finales de esta semana, principios de la que viene, no lo sé yo me estoy mordiendo las uñas ya por ver el coche listo porque ya estoy deseando empezar a montar todo que en cuanto lo tenga va a ser pues no sé una maratón de montar todo porque ya más o menos lo tengo todo preparado el otro día me puse a pintar el plafón del techo, de la luz del techo y bastante bien no le decidí pintar los botones estos grises para que no estuviera todo 100% negro, para que hubiera algo gris y con esto vamos a hacer una cosa similar, los parasoles me gustaría cambiarlos porque están tan frágiles, tan frágiles, tan frágiles que la tela se está empezando a desintegrar, literalmente se está desintegrando ¿qué es lo que voy a hacer? los voy a pintar, vamos a probar a pintarlos con una pintura en spray que supuestamente es para telas, para tejidos, entonces vamos a pintar los parasoles y también la parte trasera lo suyo sería forrarla, pero voy a probar porque la verdad que no sé cómo actúa esto y no lo sé primero vamos a limpiarla bien porque está, madre de dios entonces la vamos a limpiar antes de pintarlo y también lo voy a hacer con el suelo en un principio habría pensado en cambiarlo, pero el suelo en la parte de abajo es de plástico y la verdad que me gusta mucho que sea así un poco rígido, si le ponemos una moqueta que no tenga el plástico por debajo luego se puede arrugar, vamos a probar, igualmente como tengo tiempo, pues vamos a probar a lavarla bien y viendo cómo queda esto, si queda esto bien con la pintura, pues compraré otro bote porque al parecer se gasta muy rápido y pintaremos también la moqueta del suelo y otra cosa que tengo pendiente es desmontar los pilotos de marcha atrás para ver cómo están amarillados porque hay uno que está amarillado pero el otro no, es cierto que vinieron de Texas y en Texas pues hombre el sol pues amarillea un poco los faros, vamos a desmontarlos ver un poco cómo están por dentro los dos y si tenemos que blanquearlo hay un producto que se usa para el pelo que es para blanquear los plásticos y al parecer también blanquea lo amarillento de este tipo de cristales vamos a probar, no sé, por probar no perdemos nada así que vamos a empezar limpiando la parte de atrás y limpiando el suelo para empezar a pintar y preparar y seguir haciendo cosillas poco a poco tengo pendiente de que me llegue esto de Rusia Roberto me había mandado uno de los dos y tuve que comprar los dos entonces ahora tengo uno de sobra y claro, desde Rusia 58 euros creo que fueron los dos y ahora me los ha parado aduanas y bueno, llevan como tres semanas en aduanas otra vez, gracias a aduanas entonces pues nada, a la espera de que me lleguen estas piececillas y también estoy a la espera de que me llegue una pieza que va aquí detrás del tirador de la puerta esta me llega, no sé si de Estados Unidos y a ver si me llega pronto porque es en fibra de carbono y la verdad que queda muy bonita la semana pasada estuve toda la semana con el tema de los vinilos diseñando todos los vinilos desde cero menos el lateral, menos el águila lateral que me la consiguió Búa si no fuera por eso me echaría otra semana más la cuestión es que lo podría llegar a hacer vectorizar es un coñazo pero la verdad que bueno, con paciencia y ganas se lleva la cuestión ahora es pedir que me las impriman y que me las recorten y para tener también todas las pegatinas listas para cuando llegue el coche como veis no estoy parado aunque no estoy haciendo vídeos no estoy grabando no estoy parado o sea, yo sigo haciendo mil cosas por detrás así que al lío primero vamos a limpiar estas dos piezas para que se vayan secando a lo largo del día de hoy y así mañana lo podemos probar y hoy podemos enmascarar eso y empezar a pintar y desmontar y mientras unas cosas se secan y otras no podemos ir haciendo esto todo en dos o tres días y Nooo, la fastidia es que está pegado, tío. Mi gozo en un pozo porque no se puede despegar. No es butilo, yo pensaba que era el mismo pegamento que los faros, que es muy fácil abrir un faro con la pistola de aire caliente, pero no. Es un tipo de pegamento que es pegamento rígido y con el calor no se ablanda. Si os fijáis, este es un trozo de pegamento que tiene todo alrededor y no se pone blando con el calor, entonces no podemos despegarlos. La otra opción es limpiarlos lo mejor posible y vamos a pulir la parte delantera a ver qué pasa. Por fin me llegaron un mes y medio después de Rusia. Creo que se nota bastante. Estos son los viejos que estaban todos rotos y estos son los nuevos. Lo curioso es que vienen ya en negro, el número de referencias es el mismo. Me parece curioso que igual en España lo había en gris y en otros países en negro. No lo sé, me pareció curioso. Así que nada, una cosa menos en la que pensar. A la espera de las manillas, a ver si me llegan pronto. Es la única cosa que tengo parada ahora mismo en aduanas, creo. Pues ni tan mal. La verdad es que están quedando muy muy bien. Me esperaba que no fuera a ser tan fácil, pero bueno, le estoy quitando todo el amarillo. Fijaros cómo están las lijas, estoy dándole con mil y también le di con el kit de las lijas. O sea, primero le quité lo gordo a mano y luego usé el kit este que había comprado una vez para algún coche de pulido de coches y con taladro. Y nada, le di ahora dos mil y tres mil y vamos a darle pulimento que nos trae una esponjita. Y tengo por aquí pulimento de mencerna y vamos a darle aquí y pulirlo. Tiene muy muy buena pinta. Unos momentos después. Al final saqué la artillería pesada y han quedado como nuevos, literalmente como nuevos, o sea, espectaculares. Espectaculares, la verdad es que jova. Lo que cambia un poco de lija y pulimento y un poco de cariño y están espectaculares. Lámparas reconstruidas con bombillas nuevas. Perfecto. Vamos a aprovechar que estamos puliendo y lijando y vamos a ponernos con los pilotos delanteros. Y los traseros en un principio no porque me ha mandado Roberto los americanos. Entonces vamos a ponernos con estos que sí que los tengo que lijar porque estos sí que están a trozos. Entonces tengo que quitarle el resto de barniz que le falta. Y estos más de lo mismo, no me convence del todo porque está rajado en la parte de abajo. No sé si lo llegáis a ver. Aquí que está agrietado y por aquí también lo he visto agrietado, no sé dónde. Pero tiene un par de grietas. Entonces no me gusta. Vamos a quitar las letras de Eclipse y vamos a lijar y ver cómo queda. Si queda bien, vale. Si no queda bien, pues nada. Vamos a ver. Os prometo que intenté sacarlas con cariño, pero no fui capaz. Pretendía ponerlas en mi habitación al lado del emblema de Mazda, pero es lo que hay. Finalmente la alfombra la voy a buscar. Usada porque esta está en la parte de abajo como llena de aceite o algo así. No sé si os fijáis que está como manchada. Y aunque la he lavado, sigue oliendo un montón a aceite y gasolina y a viejo. Y no quiero que el coche huela a aceite. Así que nada, buscaré una alfombra nueva porque no puedo meter esta alfombra otra vez en el coche. Una pena. Hace un rato dejé los faros al sol para que se calentaron. Los voy a abrir. Voy a quitarle el cristal y creo que lo voy a lijar mejor en fuera. Porque así llego mejor a las esquinas y lo hago un poquito mejor. Y así de paso limpio un poco el interior del faro que he visto que aquel está un poquito sucio en la parte de la derecha. Ok, así creo que va a ser más fácil de lijar todo lo que es la parte delantera. Y así aprovecho para limpiar la parte trasera tanto del interior como de la parte negra. O sea, esta parte que hay aquí negra. Desmontar lo que es el interior en negro. Y así ya lo limpio y lo dejo todo lo intento dejar lo mejor posible. Así que ahora me toca empezar a lijar todo esto bien, con cuidado, con paciencia. Empezamos por 800 al igual que hice con la parte central y al igual que hice con la parte de los pilotos traseros. Empezamos en 800, 1000, 2000, 3000 y pulir. A ver qué tal queda. Félix. ¿Qué haces Félix? Félix, Félix. Te echan de menos Félix. Félix, Félix. Félix. ¿Qué? Para mío. Esperad, ¿sabéis qué os digo? Que lo voy a hacer fuera de cámaras porque esto es básicamente lijar, 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 lijar y luego pulir. Tenéis un montón de vídeos en el canal y es lo de siempre. Ya habéis visto cómo lo hice con los pequeñitos, pero en grande. Nos ahorramos el grabar y el verlo de nuevo. Lo veréis cuando se ha terminado. Inciso, estoy lijando uno y ya lo tengo y el otro sigo lijando. Pero han llegado chucherías. Y como os gusta ver las cosas que voy comprando y cómo me fundo mis dineros, pues vamos a ver qué ha llegado hoy. Esto es altamente importante y muy frágil. Y esto es súper pesado, nada frágil, pero también súper importante. Empecemos por lo frágil porque lo que estoy viendo es que está húmedo en la parte de abajo. Esperemos, esperemos por Dios que llegue bien. Porque me muero, ¿eh? Si esto viene roto, me muero. Esto es parte de la moqueta de abajo. Que esto está retorcido y esto debería ser así. Por aquí tenemos la moqueta del coche. Que la moqueta mía, como sabéis, estaba destrozadísima. Y esta, primero, es negra. Punto importante. Y segundo, está en perfecto estado. O sea, no hay roturas ni nada. Pero, lo importante viene adentro. Off course. Sí, señor. Que soy yo ahora mismo. Bien, bien. Están bien. Están las dos muy bien. Tengo que ponerlo un pelín al sol aquí. Que esto está un pelín doblado, debe venir empaquetado. Pero esto un poquito al sol. Y ya vuelve al sitio. Lo importante ha llegado ahí. A ver, tenemos la opción de dejar el look en negro. Estos son los pilotos traseros americanos. Son en rojo. Pero Roberto los ha teñido, los ha pintado en negro. Esto lo tenemos que lijar para que vuelva a ser rojo. Pero, ¿qué ve tal vez el look así en negro? Qué raro se me hace verlos así en negro. Ah, güey. Esto es un plástico de la parte de atrás. Que yo tenía roto. Genial. ¿Dónde estás? Vale, 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 vale. Y aquí el otro. Vale. Por aquí tenemos... Esta es la palanca de marchas que yo ya había visto que era muy larga. O sea, la palanca de marchas del Eclipse es súper larga. O sea, súper alta. Queda el pomo súper alto. Y él me dijo que la había recortado, la había soldado bien. La había puesto una medida un poco más lógica. Entonces, aquí tenemos la palanca de marchas. Recortada, soldada y creo que va a estar mucho mejor o a una mucho mejor altura. Así que, ojo, eh. Esto yo creo que le va a dar un punto bastante bonito al interior del coche. Ah, güey. Estos son los platos de los discos de freno. Y por aquí una goma del maletero que yo tenía rota. Y bueno, ya que estábamos, pues mira. Y como no... La moqueta. Bien, bien, bien. Genial. Está estupenda. Está estupenda. Ahora vamos con las cajas pequeñas. No son tan importantes, pero sí que son importantes para el coche. Sin esto no andamos. Pero pesa, madre de Dios, lo que pesa esto. Qué barbaridad de disco de freno. Me cago en la leche. No os preocupéis que esté oxidado. Da igual. Esto en tres frenadas vuelve a estar perfecto. Lo que sí quiero hacer es pintar el interior para que quede bonito. Pero, ojo, ojo, ¿eh? Madre mía, qué disco de freno. Y el otro. 330 milímetros adelante, 300 atrás, creo que son. Correcto. Estos son los traseros, ¿no? Sí, 300 atrás, 330 adelante. Genial. Están sin estrenar. O sea, están nuevos. Están sin estrenar estos discos de freno. Y el óxido no es algo que me preocupe, sinceramente. ¡Hala! Un boxing listo. Varios días después. Después de varias horas lijando y puliendo, creo que ha quedado bastante bien. El interior de este no está del 100%, pero bueno, está bien. No se nota, a no ser que te fijes. El cristal yo creo que lo he dejado bastante bien. A ver. Creo, ¿vale? No soy un profesional. También le restauré esta goma, la quité, limpie toda esta zona muy bien. Y la volví a pegar con una doble cara de 3M buena. Y más de lo mismo con este. Lo he restaurado y le he pegado la goma en la parte superior para que no se caiga y quede como nuevo. Lo mismo con la parte central trasera. Se ven las letras del Eclipse, pero esto yo pensaba que igual sería la parte exterior, pero no. Es de la parte interior. Así que nada, me fastidia mucho que esté este roto aquí, pero mucho. Y tiene un rascazo aquí, en esta letra. No fui yo, porque luego, de hecho, revisé el vídeo a ver si había sido yo. Y resulta que la E estaba despegada en la parte de arriba. Igual alguien quiso arrancarlo para quedárselo en el barrio y vio que no podía porque eran unas pegatinas. Y entonces, pues nada, rayazo ahí. Pero ha quedado bastante bien y los faros delanteros también perfecto. En la parte trasera más lo mismo. He quitado esto, he restaurado, le he dado un poquito de hidratación a la goma que ancla esto para que quede un poquito más estanco y ya estarían. Aquí podéis ver los cristales traseros. Este sería el de Roberto y este sería el mío. Con la línea en rojo y con la línea en blanco. Porque este coche también se pintó sin quitar los cristales y bueno, se nota ahí un pelín. Pero igual lo lijaré muy fino, muy fino, muy fino para intentar quitarle esta zona y que quede lo mejor posible. Porque además en algún borde se nota que está un pelín agrietado, muy, muy, muy poquito. Y os digo, esto con una lija muy finita, muy finita, de 1000 o de 2000, se tiene que quedar otra vez perfecto. Fijaros cómo estaba el mío. El mío estaba destrozado, destrozado, le faltaban trozos, estaba horrible. No tanto este lado como sí el otro. El otro, fijaros cómo estaba de agrietado y de reventado. Este es el mío. Fijaros cómo está de agrietado. De hecho tenía un rozo roto y demás. Y una vez más, el de Roberto está en muy buen estado. La única grieta que tiene es esa de ahí. Pero eso no creo que se note. Así que nada, esto en cuanto hidratemos las gomas, los limpiemos bien y demás, creo que van a quedar perfectos. Pero estaba editando y me he dado cuenta de que igual algunos no os habéis cuenta de cómo es el piloto y de a lo que me refería con que está oscurecido. Esto es ilegal, lógicamente, no pasa el ITV o si os pasa el ITV os la pasan porque sí, pero esto no es legal. Ahora, que queda guapo que flipas. Queda guapo que flipas. Me parece absolutamente precioso. El faro en negro me parece espectacular. Ahora, no os preocupéis porque es más rojo de lo que parece. Básicamente, esto es una pintura con mucho disolvente, con muy fina, que oscurece, pero no llega a teñir 100% el piloto. Y es que si yo le pongo luz, si os fijáis, ilumina en rojo, ¿no? Lógicamente. Vale, pues si yo hago lo mismo con este, también hace lo mismo, en rojo. En la cámara se ve más oscuro de lo que se ve en persona. O sea, en persona se ve mucho más clarito y más rojo. No sé, en la cámara se ve bastante más oscuro. Pero por eso el teñido es muy superficial y no llega a afectar a que deje de iluminar. Eso sí, este es todo el faro en rojo porque este es el europeo y el europeo tiene esta zona en amarilla. Por cierto, mirad lo que me acaba de llegar hace un rato. Me estaba quedando sin 361 y los de Sisbril, que son sponsors del canal. Creo que es el único sponsor que tengo en el canal. Lo he llamado y le he dicho, oye, me he quedado sin bote de 361 y me he dicho, bueno, pues te mando un par. Pues ahí tengo, 12. Y por aquí más productos de limpieza, abrillantador de neumáticos que tenía muy poquito. Me estaba quedando sin abrillantador de neumáticos. Y productos de todo tipo, limpiacristales, limpiador de neumáticos que también lo uso mucho, eliminador de alfiltrán, contaminante férrico, más 361. Limpiallantas, acondicionador de plásticos, limpiacristales, uh, champú, oh, acondicionador mate, muy interesante para el motor. Claybar, sí señor, toalla grande. Tenía ganas de tener otra porque la mía ya empieza a estar un poco gastada después de 3 años. Guante, 361 a saco, genial. Y por aquí productos para el abrillantador de neumáticos, pinceles, que me ha dicho que tenía pinceles de interior y dije yo, uy, los quiero probar. Un cepillo, tiene buena pinta, habrá que probarlo. A mí me encanta probar este tipo de cosas. Esta sería una toalla pequeñita, la otra era una toalla grande y esta es una pequeñita, otro guante. Cepillo para el tapizado, creo que es. Por aquí limpiador de cristales con repelente para el exterior. Un cepillo, oh, este cepillo me dijo que era muy bueno para el interior porque es de nylon y que limpia muy muy bien. Así que habrá que probarlo. Sí que veo que es un pelín duro, no sé si me había dicho interior o, no sé, este tipo de cosas es cuestión de probarlas y ya os diré. Pero tiene muy buena pinta. Más claybar, madre de dios, toallas de microfibras. Le he dicho que me mandaron un par, pero bueno. Está bien, siempre son bien, toallas de microfibra siempre son bien. Más toallas grandes. A mí esas toallas para secar el coche me encantan, de verdad, me encantan. Y una de las cosas que más ganas tenía, solo tenía un guante y tenía ganas de tener uno para el interior. Porque me dijo que con uno en el interior lo puedes limpiar muy bien. Todo el tema de salpicadero, zona de ventilación, asientos y demás. Entonces, mira, pues genial, ya tengo guantes. Después de la cantidad de dinero que me gasto en todo, se agradece que Sisbril me mande cosas. Así que, Sisbril, muchas gracias por todo. Ya sabéis que a mí me gustan mucho sus productos. No es porque me los manden gratis, sino porque muchos los probáis y la verdad que bien. Así que nada, vamos a seguir que nos queda mucho. Volvamos a los pilotos. No los voy a tocar. Principalmente porque quiero hacer una conversión. Quiero quitar la tulipa de este y ponérselo al plástico de este. Pero quiero primero pasar la ITV con esto y luego ya iremos haciendo todos los cambios con esto. Quiero asegurarme que el coche pasa la ITV bien, sin problema ninguno. Porque esto sí que vamos a tener líos con el tema de la bombilla en verde para que ilumine en rojo, con el tema del cambio, con el tema de que la forma interna no sé si es exactamente igual a la interna de este. Entonces, para evitar los problemas en el futuro, voy a pasar la ITV con esto. Y esto ya será un problema de dentro de varios meses. Esto ya lo haremos más para adelante. Esta es otra cosa que quería cambiar y es el plafón de la parte trasera, lo que va sobre la rueda de repuesto. Que, si os acordáis, la alfombra estaba llena de gasolina, sigue estando llena de gasolina y aceite. Y aquí tenéis el resultado de que esté llena de gasolina y aceite. Está empapado. Entonces, lógicamente esto no lo voy a reusar. Voy a reusar todos los enganches, todos los plásticos, la correa y voy a reusar todo. Pero lo tenemos que transferir a un plafón nuevo de DM. Este es de MD4, compré de MD5, pude haber comprado otro tipo de tablas, pero tampoco me parece que esté en mal estado para tener esos 25-30 años. Así que vamos a transferir la forma, vamos a quitarle todas estas piezas y vamos a rehacer todo el plafón de nuevo. ¡Gracias! 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 Pues ya estaría copiada la tabla del original a lo que estaba. Es cierto que esto era fieltro y yo le metí alcántara, pero bueno, me había dado Borja todos los sobrantes cuando habíamos tapizado el techo. Y me dio todos los sobrantes, esto lo iba a tirar, así que bueno, sí que hemos puesto alcántara. Pero tampoco tenía fieltro, así que daba igual. Y esto, bueno, pues a la misma altura está todo lo más parecido posible. Y yo creo que ha quedado bastante bien, por lo menos, que es algo que no se va a ver, pero que sí que se va a oler. Porque esto, creerme, huele, pero huele a desguace. ¿Sabéis cómo huele un desguace? Pues huele exactamente igual a un desguace. Ni tan mal. Muy bien. Pues poco a poco a lo tonto voy haciendo cosillas. Así que, oye, en el fondo nos estamos ahorrando tiempo para un futuro cuando llegue el coche. Le acabo de poner ahí un poquito de supergen, estoy esperando a que seca un poco para pegarlo, porque esto estaba despegado y aquí también y aquí también. Lo suyo sería cambiar la moqueta o el fieltro este por uno negro, pero, como os decía el otro día, quiero probar a pintarlo de negro. Una cosa que sí que le arreglé el otro día, fuera de cámaras, fue esto. Estaba roto la parte esta, si os fijáis, está como agrietada y estaba rota. ¿Qué hice? Fue, le hice un taladro y taladré hasta el final, le puse un tornillo largo y le corté la cabeza. No sé si se llega a apreciar justo en la parte delantera, que está ahí el trozo de metal, luego le di un poquito de pintura y ya está, no se nota. Por lo menos así no tengo que comprar una bandeja entera solo porque está esto roto. Esas son esas cosillas que voy haciendo fuera de cámaras y estaría bien enseñaroslo porque está interesante, pero eso. Vamos a quitar las correas y vamos a pintarlo. A ver qué tal. A la espera de que se seque, pero creo que muy bien. La verdad que no esperaba que fuera a cubrir tan bien y fuera a quedar tan bien. Vamos a dejar que seque un poco y vemos el resultado. Al día siguiente. Nos vamos a casa de Miguel porque tiene máquina de chorreo de arena y vamos a chorrear los centros de los discos de freno para pintarlos en plate que queden más bonitos y que no tengan esa apariencia horrible. Por lo menos tiene cuerda a pillar abajo. Con calma. Para que vaya quitando. Ya ves que lo quita como nada. Pues sí, ahora que sí. No se me gusta como esquinita, no lo tienes. Ahí hay un poquito más. Oye pues ni tan mal Ni tan mal Ojo que la verdad es que ha quedado mucho mejor De lo que me lo esperaba Es cierto que el tacto es un pelín más áspero Un pelín bastante más áspero Parece que estás aquí acariciando un porco spin Pero bueno en general bien Si que en la cámara lo noto con colores Pero en realidad casi no se nota Si que aquí se nota una rayita Esta rayita de aquí Pero prácticamente no se nota Esto una vez que lo pongas en el coche El coche va a tener las lunas tintadas y demás Ni se va a notar O sea bien muy bien Ahora le pondré las correas Y ya tendremos la tapa del maletero Completamente negra Los discos de freno en un principio han quedado bien Le voy a dar un poquito más Porque bueno la arena que tenía Miguel En la máquina de chorreo era muy 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 finita Entonces pues en algunas zonas era un poquito más complicado Pero creo que para haberle quitado la capa superficial Está muy bien Le daré ahora un cepillo de alambre Lo que no sé si es ponerle convertidor de óxido o no No lo sé Lo que ha quedado brutal es la palanca de marchas Ahí veis como la ha recortado Roberto Y la ha soldado bastante bien No me importa que se vea así Porque esto no se llega a ver nunca Le ha cortado un trozo de unos 3 centímetros más o menos Y ya veréis que va a quedar mucho mejor Es que es muy alta la palanca del Eclipse Lo primero que voy a hacer ahora es imprimar un momento esta pieza Porque esta pieza nunca va a alcanzar ni siquiera temperatura Lógicamente Esto igual sí un poco en alguna frenada Pero también es una tontería Esto me lo explicaron en la tienda de pinturas Que para el 99,9% de los mortales Ponerle una pintura anticalórica a los frenos Es una tontería Nadie pone los discos ni las pinzas A temperatura suficiente como para que La pintura esta haga reacción y se funda Porque esta pintura la añades Y tiene que llegar a cierta temperatura No sé si son 200 grados o algo así Para que se funda Y haga el efecto de cubrirlo con anticalórica Esto me lo explicó en la tienda Yo se la voy a poner porque ya la había comprado Para el tubo del motor que va por detrás De los colectores de admisión Y la tenía Y es una tontería Pues no usarla ¡Suscríbete! 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 Y después de un montón de trabajo Esto ya estaría preparado para darle una capa de pintura Lo que voy a hacer es cubrirlo con cinta de carrocero Para intentar no pintar el interior Intentar no pintar el disco Seguramente que muchos estarían diciendo Cris, podrías haber aprovechado para pintar el borde Porque esto también se suele pintar en muchas ocasiones Pero tengo una llanta de 17 Tampoco es una llanta muy grande No va a haber mucho espacio entre el disco Y la llanta Entonces tampoco se va a ver esto No es una zona que se vea Lo de siempre Sin un futuro Esto se ve, se aprecia Y se ve un poquito oxidado Lo desmontamos Y lo pintamos Pero en un principio yo creo que no va a haber prácticamente mucho espacio Entre el disco y la llanta Como para ver este tipo de óxido en el lateral Y voy a usar este disco que gira Como veis Que es de las típicas televisiones De soportes de televisiones De pantallas y así Para intentar pintar Y que quede la pintura lo mejor extendida posible Porque esto Cuanto mejor extendida la capa Y más uniforme Mejor para que no haya diferencias de alturas Cuando vayamos a ponerlos otra vez en el coche Así que enmascarar Preparar Desengrasar un poquillo Y pintar ¡Suscríbete! 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 Pense habrá aprendido Bastantes cosas En este En plan de porque Ha habido así Un poquito de todo Pero bueno Ya sabíamos A lo que nos atendíamos Cuando llevamos Un coche a un taller O a preparar algo O dependemos De otras personas Sabemos que no Tenemos plazos 100% Nuestros ¿No? Sino que tenemos Que depender De otras personas ¡Félix! Pues eso Lo malo De depender De talleres Empresas Y demás Son los plazos Se le ha complicado Un poquillo Al taller pero en un principio estamos hoy es martes, mañana miércoles quizás a finales de esta semana es la segunda o tercera semana que llevo diciendo lo mismo pero hay que ser positivos un apunte, yo el día de 1 de julio voy a estar viviendo a Madrid que ya tengo casa allí ya tengo piso entonces el 1 de julio tiene que estar ese coche entero o bueno, no va a ser tan fácil hacerlo el coche se va a quedar aquí en Galicia y lo voy a ir haciendo a los pocos es decir, la base ya la voy a tener voy a ir viniendo pero como ya os tengo dicho mi trabajo son las revisiones y en julio se vuelven otra vez las revisiones al canal y de vez en cuando seguiremos haciéndole cosillas al eclipse porque creerme, queda mucho así que chicos, espero que os haya gustado como siempre, si le dais a me gusta, comentéis o compartís os lo voy a agradecer mucho y nos vemos en próximos vídeos ¡Un saludo!